Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo, no sé ni cómo comentar esto la verdad Llevo mucho tiempo desaparecido ¿no? Se me ha olvidado que hacer hace 3 semanas del último vídeo Y bueno, estoy aquí para deciros que voy a intentar, no lo prometo, pero voy a intentar, ya sí que sí, traer vídeos durante toda la semana Deciros también que muchísimas, muchísimas gracias por todos los que habéis estado pasando por el canal, comentando y todo eso Aunque no estén los vídeos recientes, pero os estáis pasando por el canal, os estáis suscribiendo y todo eso, así que muchísimas, muchísimas gracias Y os voy a explicar un poquito la situación, el por qué he estado un poco desaparecido del canal Y el por qué no he estado trayendo vídeos y también un poquito de actualización de los juegos que vamos a tener aquí en el canal Y cuáles se van a quedar y cuáles se van a ir ¿vale? Entonces, vamos a hablar, vamos allá Antes que nada, no he estado por aquí porque cuando subí este vídeo, la semana siguiente, pues tuve unos problemillas Bueno, problemillas, tuve asuntos personales, los cuales pues no tenía tiempo literal ni físico para poder grabar No había tiempo ¿vale? Estaba ocupado, tenía todos los días cositas El fin de semana también estuve ocupado, imposible Y después de esa semana, aquí en España no lo sé Ponerme cada uno en el país que viváis o en la ciudad que viváis de España, me da igual Ponerme qué temperatura hace, porque aquí en Málaga es insoportable Estoy grabando porque está funcionando el aire acondicionado Porque si no, esto sería un horno ¿eh? Un horno, porque claro, tengo que grabar con camiseta El ordenador aquí al ladito funcionando El sol ahí en la ventana dando Y sería un horno ¿vale? Es un horno y es insoportable Y sabéis que yo hago vídeos pues de una hora, de 40 minutos Y tienes que estar aquí pues jugando, etcétera, etcétera ¿vale? Y después tienes que editar el vídeo, tienes que hacer la miniatura, subirlo Que es mucha calor ¿vale? Es mucho, mucho calor Y la verdad es que se te quitan las ganas un poco de lo que viene siendo grabar Entonces, voy a aprovechar Voy a intentar poner el aire cada vez que vaya a grabar En plan, una horita Por ahí grabaré el vídeo del día, etcétera, etcétera Y llevarlo un poquito más al día Pero ponerme vosotros en las ciudades que viváis Qué temperaturas tenéis Si hace mucha calor Si vivís en otro país Del país que seáis En qué época del año estáis Aquí claramente estamos en verano Y joder, que si se nota que es verano la verdad Y decirme qué temporada, qué época del año es la que más os gusta A mí la que más me gusta sería otoño o primavera ¿vale? Ni invierno, ni... Bueno, invierno también Menos el verano, toda la demás No me importa cuál sea ¿vale? Así que ya está Ahora, juegos Vamos a hablar de los juegos Que para eso estamos aquí Que es un canal de juegos Y vamos a verlo Tengo pensado Y creo que lo vamos a hacer Durante este mes O si no el mes A mitad de mes Más o menos Pues vamos a empezar Con una serie de short ¿Vale? Para que lo estéis pendientes De Stardew Valley Que son de las notas secretas ¿Ok? Y la vais a tener Pues toda seguida Son 30 O sea Vais a tener todos los días Un short diario De notas secretas Vamos a ver qué tal funciona Si os molan los short y todo eso Pues podéis pasar Habrá una lista de reproducción Cuando la cree Y bueno Si queréis enteraros De toda la serie De todos los vídeos Que voy subiendo Y todo eso Abajo en la descripción Está tanto Twitter Está aquí Y aquí ¿Vale? Está Twitter Y está Discord ¿Vale? Podéis entrar Y os llevará directamente Al canal de discos Que es totalmente gratuito Y por ahí voy publicando Y podemos interactuar Y Twitter Pues más de lo mismo Por ahí se van publicando Todos los vídeos Y podemos interactuar Igualmente Y después De juegos ¿Cuáles vamos a Vamos a quedar? Stardew Valley Va a seguir la serie Vamos a terminar La serie de Mercajoja Que creo que le queda Un par de episodios Más o menos Porque recordamos Que completamos ya El Mercajoja De Stardew Valley Y ahora Ya conseguimos El nuevo El logro Que me faltaba Y lo que pasa Es que se desbloquea Una nueva opción En Mercajoja Que es por medio millón De monedas Y nos van a hacer algo Donde está Ese almacén feo Donde se supone Que debería estar El centro comunitario Y nos van a hacer Algo ahí ¿Vale? Entonces Quiero ver Que construyen Y una vez que se termine Lo de Mercajoja Bueno Tengo más ideas Con Stardew Valley O sea Stardew Valley Va a haber Siempre en el canal Después de los otros Dos juegos Pues Rutas Pacha Van a Va a seguir ¿Vale? Quiero continuar La serie de Rutas Pacha Ha habido una nueva Actualización de Rutas Pacha La cual Es importante Es una actualización Grande Han metido nuevo contenido No he visto nada Solo he estado leyendo Un poco El parche Por encima Porque ya sabéis Que te sale en Steam Y te dice Si es un parche grande Si es un parche De mantenimiento Un parche menor Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces lo he estado leyendo Y más o menos Pues parece que es un parche Bastante grande Y que Traen nuevas cositas Y que también prometen Nuevas cositas Después vamos a hablar De los otros dos juegos Que es Corral Island Y Littlewood Voy a traer a lo mejor No sé Un episodio cada dos semanas Porque Corral Island La verdad es que se está haciendo Muy 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 lento Lo estuve hablando con He estado hablando con Deckard Con un chico de Twitch Que si había estado En los directos de Twitch Y todo eso Sabréis quién es Y eso Estuve hablándolo con él Y me dijo que Corral Island Se ha vuelto muy muy lento Él lo tiene completado Y que la verdad Que ahora mismo Si tuviese que empezar A jugar Corral Island Y avanzar Se le haría Muy muy largo ¿Por qué? Porque han nefeado Muchísimas cosas Y que estando Rustos Pacha Pues Corral Island No tiene mucho sentido Por eso Porque es muy muy lento Ya que se gana Muy poco dinero Con las cosas procesadas Se avanza Muy lento Entonces Quiero Jugar Bastante fuera de cámaras Ver si merece la pena O no merece la pena Y entonces Traeros Uno O dos episodios Al mes Si Si veo que hay algo Guay Y Littlewood Más de lo mismo Es un juego Bastante bastante lento Encima el traductor El programa Bueno el programa El parche este Que te traduce el juego Pues la verdad Es que da bastantes problemas Al cabo del tiempo Pues si Lo tienes que estar actualizando Esto y lo otro Te dan bastantes problemas Y Littlewood Es un juego De estar Interactuando Con todos los NPC del juego Pues con todos Tienes que estar interactuando Para enterarte bien De la historia Para desbloquear Nuevas cosas Para Para avanzar Todo es A base De los NPCs Entonces Ojalá En un futuro Sacaran una nueva Actualización De Littlewood Y lo pusieran En español Y no tendríamos Que estar Con el problema Este del idioma Y con lo del Traductor Que algunas veces Se hace lento Que otras veces No funciona Bueno Varios problemas Y que la verdad Son un poco Odiables Entonces Nos hemos quedado Con Star De Valley Y con Root of Pacha Littlewood Y Corral Island Si veo Cuando yo estoy jugando Porque yo estaré jugando Y lo grabaré Igualmente Y de ahí Sacaré a lo mejor Un video al mes Dos videos al mes A lo mejor De esos juegos Pues Lo traeré aquí Al canal Y lo tendréis En la lista de reproducción Y continuarán la serie ¿Qué no merece la pena? Pues entonces No habrá videos Y se acabará la serie Más o menos Por donde está Decídmelo Vosotros también Si Yo que sé Si hay algún juego Uno de los dos juegos Que os mola muchísimo Ponédmelo en los comentarios Y si tiene muchísimo Muchísimo apoyo Pues vemos lo que podemos hacer ¿Vale? Pero Eso Que los videos de esos juegos Tendrían que tener Bastante más apoyo Porque A mí me cuesta más grabarlo Porque no me apetece Tanto jugarlo Y Y entonces Pues quiero dar prioridad A otro juego Que sí que tengo ganas De jugar Y Estoy pensando En un nuevo juego Que tengo que empezar A grabarlo Y ahora mismo Solo vamos a tener Esos tres juegos Si no recuerdo mal Por ahora Esos tres juegos Quiero centrarme Y Quiero Finalizar Ruto de Pacha Ya sabéis que Stardew Valley Es muy fluido Porque para mí Es muy fácil El juego Que más domino Entonces No tengo que estar Muy centrado En la historia Pero Lo que es Ruto de Pacha Que es un nuevo juego Pues sí que me gusta Estar centrado Está enterándome De todas las cositas Así que Quiero centrarme Bien en Ruto de Pacha Y va a haber Un nuevo juego El cual La historia No es lo más importante Pero sí que es Muy divertido Y creo que podemos Hacer Cositas Muy 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 guays En ese juego Y a vosotros Os va a molar mucho También estamos esperando Nuevos juegos Como Far Lands ¿Dónde está El vídeo que subí de No lo veo No lo veo Aquí Far Lands Lo estamos esperando Estamos esperando Varios juegos Os voy a enseñar la lista Bueno Estos son los juegos Que yo más estoy esperando Que es Super Thor Story Por ejemplo Este sí que me molaría Traerlo al canal El de Rancher Este También tiene Bastante Bastante Buena Buena Opinión Yo lo he visto Y tiene Yo creo que va a ser Muy buen juego Y que otro juego más Que yo diga Tengo muchas ganas De jugar Es que Si no lo Si no lo leo Yo no me acuerdo ya Dread También estaría Bastante chulo La verdad Pero Bueno Hay que Hay que priorizar Vale Y Far Lands Vale Lo que más ganas tengo Sería Far Lands Vale Y Los dos Estos que os he Que os he dicho Super Thor Super Thor Story Y The Ranchers Vale Esos serían los tres juegos Que más ganas tengo Durante este año Para Para jugar A lo mejor Dentro de pocos Pues salen otras noticias De otros juegos Los cuales Me Me convienen Y también Que van a sacar Nueva actualización De Stardew Valley Así que Ojalá sea en este verano Y la podamos ver Así que Nada Ya he dicho Más o menos Los juegos que estoy esperando Los juegos que se van a quedar En el canal Los juegos que van a estar ahí Si veo Que merecen la pena Que estén ahí Y si no Pues nada Y el nuevo juego No lo he dicho Pero bueno Lo enseñaré En el Lo veréis en el primer vídeo Y creo que va a ser un juego Bastante aceptado Bastante Que os va a gustar A muchos Y yo creo que va a tener Muy 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 buena acogida Aquí al canal Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Y que muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por estar por aquí Por el canal Sin haber estado subiendo vídeos Así que si dejáis Un like Un comentario Cualquier cosita Se agradece muchísimo Y que estamos de vuelta No al ritmo De todos los días Un vídeo Pero sí que a lo mejor Pues tres Cuatro vídeos A la semana Pues sí que Que podríamos subir Y creo que sí que puedo Ir llevándolo ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Chau